Estamos de regreso. Ricardo Chéfil Padilla, una larga militancia en el PAN, decide abandonar este partido político, se incorpora a Morena, participe en las elecciones. Se hablaba de que podía ser candidato al alcalde de León, no fue así. Fue candidato a la gobernatura y ocupó el segundo lugar. Desplazó al PRI, el partido que por años había estado persiguiendo al PAN sin conseguirlo, sin conseguir alcanzarlo. Decidimos invitarlo a platicar porque nos parece interesante su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Guanajuato en este momento en materia política. Ricardo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Al contrario, gracias por el espacio y la oportunidad de dialogar. A tus órdenes. Mira, fuiste un crítico insistente, agudo, de lo que estaba pasando en Guanajuato en materia de corrupción, incluso cuando muchos otros actores políticos no lo mencionaban. Nosotros decíamos que en Guanajuato había una oposición realmente inexistente. ¿Cómo estás observando el fenómeno de los diversos casos que empiezan a aflorar aquí y allá de evidente y flagrante corrupción en el gobierno de Miguel Márquez Márquez? El compadre famoso que además ya viajó al extranjero, ya no vive en Irapuato, que compra casas de millones de pesos y además las paga mucho más baratas de lo que valen incluso en los avalúos. Tenemos el tema del turismo, donde se acaba de descubrir que el secretario de turismo compra publicidad inexistente en revistas en el extranjero. El tema también de Seguritech, la empresa que no solamente nos defraudó con la venta del programa Escudo, sino que además fue beneficiada con un enorme terreno de 80 hectáreas junto al aeropuerto del Bajío, a un precio que no pagarías ni por un aéreo ni por un lote baldío. ¿Cómo estás viendo toda esta situación? Sí, fíjate que yo estoy convencido de que este sexenio de Miguel Márquez Márquez ha sido el sexenio más corrupto en la historia del Estado de Guanajuato. Muchos hacen referencia a Rafael Corrales Ayala del PRI, pero como dice Andrés Manuel, hace ver Miguel Márquez Márquez a Corrales Ayala como niño de pecho. La realidad es que la corrupción de este sexenio lamentablemente no ha tenido límites y hasta muy reciente fecha algunos medios de comunicación, en particular ustedes ya son los que tienen más tiempo señalándolo, ha venido a darse a conocer de forma pública muchos de estos actos de corrupción, porque estamos hablando de varios miles de millones de pesos de los que ha sido timado Guanajuato, el Estado de Guanajuato, por el gobernador Miguel Márquez Márquez. Y ahora, como es lógico, ya muchos de esos compadres que le ayudaron, porque son más dignos, el más evidente y burdo, sin duda, el Gallo Barba, pero, digo, a otros que también han ido aflorando sus nombres, y que no me cabe la menor duda de que así como huyó ya el Gallo Barba, van a huir los demás compadres que le han ayudado a Miguel Márquez Márquez a robar al Estado de Guanajuato. Y no me sorprendería que el propio Miguel Márquez fuera uno de los que también huyen del país, como otros gobernadores corruptos, como Duarte en Veracruz y el Duarte de Chihuahua, entre otros. Pero, pues, en el PAN también tienen lo suyo, y claro ejemplo en Miguel Márquez Márquez, que también por eso no me sorprende que no haya aceptado responsabilidades o buscara posiciones futuras dentro de su partido, porque no me sorprende que esté preparando incluso su propia huida del país, es mucho lo que han robado, y la sociedad se va a ir dando cuenta, porque si hay un gran silencio de los liderazgos sociales y políticos en nuestro Estado, muy probablemente, porque es reciente que se ha venido dando a conocer detalles de esta corrupción, y además de que toda la información precisa para proceder legalmente y que va a suceder tarde o temprano, pues la tienen clasificada. ¿Qué le pasa al PAN, Ricardo? Tú militaste en este partido, era un partido con grandes reservas morales, su discurso y su ideología se fincaba en cuidar al Estado de este tipo de situaciones, en que los ciudadanos tuvieran un mayor protagonismo, bueno, pues, luchó por años contra ese patrimonialismo priista que confundía lo público con lo privado, y hoy vemos que en Guanajuato nadie en el PAN se atreve a señalar esto, los panistas contemporizaron con el Gallo Barba, fue el coordinador de finanzas de la campaña de Márquez, hasta hace no mucho los invitaba a todos a sus eventos y fiestas. Si mal no recuerdo, el Gallo Barba estuvo presente en el primer destape de Diego Sinue en Silao, con Elias Villegas y con Gerardo Baldovinos. ¿Es una quiebra moral del PAN? ¿Es el inicio de una debacle total? ¿Y ya Guanajuato es su último reducto? Guanajuato es, sin lugar a duda, su último reducto, particularmente es el último reducto del Yuncle. Este grupo de extrema derecha que ha tomado el control del PAN y que dentro de este grupo, pues obviamente hay personas con exceso de pragmatismo que han venido olvidando los principios y los valores a cambio de dinero y de chamba. Entonces, por eso ese gran silencio, porque les interesa más proteger su chambita que hacer valer los principios y los valores por los que este partido ha luchado. Panistas que presumen de una moralidad a toda prueba, como Carlos Medina, como el propio Juan Ignacio Martín Solís, que el secretario de Finanzas es el pagador de todos esos contratos de los que el Gallo muy probablemente se llevó a una comisión. ¿Qué pasa? ¿Hay una doble moral absoluta? Sí, hay una doble moral. Sin lugar a dudas, los hechos así lo están demostrando y personajes como Carlos Medina son parte de eso, porque por ahí se han dicho que tanto es el que mata a la vaca como el que le estira la pata, ¿verdad? Y hay muchos estirándole la pata y volteando a ver al cielo, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad debe de ir teniendo el valor cívico de reconocer lo que sucedió en este sexenio y de buscar que con la ley en la mano se castigue a los culpables y que solo lo hay uno desde el punto de vista estrictamente legal, que es el gobernador Miguel Márquez Márquez, pero también habrá que castigar a sus coayudantes, con sus cuatro compadres que le ayudaran y encabezados de alguna manera por la burdeza, por el Gallo Barba, quien ya es el primero que emprende la huida, pero como mencioné, no duro, corran otros detrás de él, así como el propio gobernador. Pero el día primero de diciembre entra un nuevo gobierno a nivel federal, hay un cambio sustancial y ese cambio va a coayudar a que la impartición de justicia empiece a caminar, porque ahorita todo lo tienen congelado. Yo mismo presenté dos denuncias penales en la TGR y están dormidas y me sorprende que queden dormidas hasta el primero de diciembre, pero sus delitos no han prescrito y hay tiempo suficiente para aprobarlos y hay mecanismos para desclasificar la información y espero no tengan la desfachatez de nombrar al fiscal Carnal Jamarripa, porque aún eso no va a impedir, como lo cree Miguel Márquez, que sirva para encubrir su fechoría. Bueno, tocas un punto central, vemos ya la designación de prácticamente el 90% del gabinete de Diego Sinue Rodríguez, ya le faltan solamente las áreas de seguridad. Se repiten muchos nombres, Ricardo, hay reciclaje y repeticiones de funcionarios públicos de Miguel Márquez a Diego Sinue, hay una llegada de una legión extranjera a Guanajuato. En tu interpretación, ¿qué le está pasando a este PAN que hoy va a encabezar Diego Sinue Rodríguez? Mira, los que se están quedando y en las posiciones en las que están quedando, a mí me dejan ver de forma muy evidente que el Yunque está tomando el control absoluto, el Yunque a nivel nacional, no solo el local, de Guanajuato, porque es su último reducto en el país. Y por eso algunos personajes claves como Tarcicio, a quien conozco bien de muchos años, ¿Tarcicio es Yunque? Se lo están trayendo, o Bravo Mena, y se están ocupando por cienes importantes yunquistas. A ver, te pregunto, ¿Tarcicio Rodríguez es Yunque? ¿Está confirmado esto? Claro, claro que sí. Claro que Yunque, como Bravo Mena. De Bravo Mena se ha escuchado mucho y se ha documentado. Yo le preguntaba esto a Álvaro Delgado, Álvaro Delgado, que además es también jalisciense, reportero de Proceso, decía, no estoy tan seguro, por eso mi insistencia en preguntarte. No, yo te lo digo con trastateca. Bueno, a mí es un tema que siempre me ha interesado y que he ahondado en él, incluso a nivel nacional. Bueno, además tú estuviste cerca de Felipe Calderón, Tarcicio Rodríguez también. Sí, ya está. Estuvimos en el mismo equipo. Estuvimos en el equipo de Calderón, hubo varios, lo ejen con agua, pero ahora esos actores del Yunque, sobre todo los que están más inscribidos en el quehacer político actual, son a los que van a estar colocando para tomar esa trinchera última que les queda y que es Guanajuato, en donde, como lo dije en campaña, como gobernador no va a ser más que un títere, una botarga que sea la fachaleta del control político de este grupo, grupo en el cual, como en cualquier institución, habrá gente buena, pero también las da ahí con pocos principios y valores, con todo y lo que pregona. Ricardo, nos interesaba mucho esta opinión. El próximo lunes todo indica que será anunciado el nuevo Secretario de Seguridad y el nuevo Procurador de Justicia, y yo creo que en un 80% la posibilidad es de que se ratifiquen a los mismos funcionarios que están ahorita. ¿Qué futuro le ocurre a Guanajuato con eso? Mira, el mismo que tenemos viviendo ahorita, cientos de muertos cada mes. No va a haber forma que con los mismos funcionarios se pueda obtener un resultado diferente al que estamos viviendo, lamentablemente, los guanajuatenses. Pero también en el paso particular de Samarripa, lo tendrán que proponer en las ternas, como lo pueden hacer para el fiscal general, pero ahí también hay una clara conciencia de toda la oposición, de toda la oposición. Bueno, no sé si cuentes al PRI y al PRD como oposición, porque ya no los veo mucho en esa tesitura. Al PRI sí. Incluso no descarto que el PRD también tome una posición congruente y de oposición como le corresponde. No, pero ya sabes lo que está pasando en el Congreso en este momento, Ricardo. Yo sigo claramente a PRI, Verde, obviamente Morena y muy probablemente al PRD, tomando una posición en favor de Guanajuato y todos los guanajuatenses para impedir que el señor sea el fiscal carnal, el fiscal general. Te pongo en antecedentes de algo que está pasando en el Congreso. Se está cabileando la posibilidad de una reforma legal con dedicatoria personal para quitar el requisito de ser abogado o profesionista en ciencias jurídicas al secretario general del Congreso a fin de abrirle la puerta a Gerardo Trujillo, que es ingeniero de minas. Y el PRI lo ve factible, el PRD está también con el PAN en ese tema. Entonces este bloque opositor que mencionas a mí no me queda muy claro. Mira, el bloque no es un bloque en el sentido de que todo lo piense igual por ser oposición. Y estás tú exponiendo un tema diverso al que señalo. En el que señalo hay consenso porque yo lo he podido constatar personalmente. Y en el otro tema no ha sido un tema dialogado, discutido o siquiera presentado. Y son de calibres distintos también. Y viene a confirmar exactamente lo que te menciono, que el Yunque está tomando las posiciones claves en una estrategia de atrincherarse en Guanajuato usando a sus elementos, digamos, más importantes o más destacados en el escenario local, pero también atrayendo a los del escenario nacional. Entonces, pues, tendremos claramente situaciones que van a pasar a la política nacional dándose en Guanajuato por este fenómeno. Ricardo, estaremos en contacto y te agradezco mucho la posibilidad de dialogar contigo y conocer estos puntos de vista. No, al contrario, Hernando. Un fuerte abrazo. Saludos a todos los seguidores de Zona Franca y seguiremos dialogando sobre la política en Guanajuato que a todos los que vivimos y seguiremos viviendo ahí nos interesa de manera particular. Así es. Así es. Y más en estos tiempos de cambio. Correcto. Gracias y un abrazo. Fuerte abrazo. Buen día.